En relación a las declaraciones del alcalde Ernesto Marín sobre la nueva fuente de la rotonda del Florín, el concejal socialista José Vera critica la actitud contradictoria del gobierno local respecto a los propios viñistas. Vera señala que el ayuntamiento ha reducido las subvenciones de 90.000 a 56.000 euros al año y todo ello con el agravante de que se debe aún las subvenciones de los años 2012, 2013 y 2014, más de 150.000 euros de ayudas que desde el ayuntamiento aún no se han pagado a los viticultores. Por tanto, si de verdad el señor Marín quiere fomentar el mundo del vino en Chiclana, como sector tradicional y entendemos con oportunidades de futuro, debería primero dedicarse a abonar las cantidades que tiene pendientes con los agricultores, a apoyar en la comercialización y difusión de los productos y no a construir elementos decorativos, como digo la fuente en este caso del Florín. Vera asegura que están cansados de ver cómo prevalece el onimio frente a lo importante, como fuentes dedicadas al vino sin que se paguen las ayudas a los viñistas o problemas de infraestructuras embarriadas y extrarradio. Y es que el socialista destaca que mientras diferentes zonas de Chiclana, alejadas del centro y de la playa, sufren numerosos desperfectos, el alcalde da prioridad a hacer fuentes como si de una actuación urgente y necesaria se tratara. El edil del PSOE cree que por desgracia los chiclaneros se están acostumbrando a ver cómo gran parte de la ciudad se encuentra prácticamente abandonada.